Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo puedo? El Hound Slender, o que antes Hound No quito mucho... Mira, mira, siento... Tengo todo apagado Tengo un poco de escucha Tengo un Hound Slender Casi si, es un Hound Slender Para que quieren ver Y relojgo En medio de un bosque En un poquito de dar historia En un Hound Slender Escritemos una nota Canta dice Faltan un poco tenso el poquito ¿Verdad? ¡Ooo! ¡No sé cómo! ¡No, no, a 3-10! ¿Qué es eso? No me paga el caminero por acá, ¿no? Tranqui, ¿no? ¿Dónde carajo vamos, la puta madre? La música... Es una mierda... ¿Qué mierda que se que contamos? Acá estamos en... Está oscuro así, no te la pegás Rafa ¿Dónde vamos? Ahí está Ahí está No, 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 no Me voy a hacer más, ¿eh? ¡Uh! En algún momento sí se pone, ¿eh? Esto es un segundo, ¿eh? Haciendo el caminero, ¿qué le doy? hay una sombra que hay yo no se donde me metí yo busco un juego bueno un juego requisito no debe dar miedo y encima tiene el agua todo tensa en el frío inicialmente en la seda le andamos allá vamos a ver más vamos a ver 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 todos más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos, eh Vamos, eh Voy a cambiar Vamos a sacar Vamos a ver, aquí va a quedar ¡Oye, papita! ¡Vamos, 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 papita! ¡Ay, la puta madre! ¡Los parios! ¡Vamos, papita! 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 ¡CORRE, CORRE, CORRE! ¡Corre, moredo! Vamos a salir acá, se la pucha madre Vamos a salir acá 12 y 12 y 12 se me llamaba 12 y 12 se me llamaba 12 Se me llamaba 12 y 12 se me llamaba 13 Se me llamaba 12 y 12 se me llamaba 13 Se me llamaba 13 y 12 se me llamaba 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!